Pese a que recientemente llegaron a la capital del estado más de 200 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional, la violencia continúa en la capital de Sinaloa y suman ya 32 días de hechos violentos en la entidad. Civiles armados privaron de su libertad a los jóvenes Julián N., de 23 años, y Luis Manuel N., de 19, mientras que se registró una persecución con intercambio de balazos, tras la cual solo se encontró un vehículo abandonado con manchas de sangre. En medio de la zozobra por los 32 días en los que se han presentado enfrentamientos, bloqueos de carreteras y avenidas, despojos violentos de vehículos y saqueos, en redes sociales circuló la versión de que grupos armados rodearon la Universidad Autónoma de Occidente, lo que resultó ser un reporte falso a las líneas de emergencia. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que un reporte similar se recibió en el sentido de que civiles armados estaban ubicados en la plaza denominada Izagar, en el nuevo municipio de El Dorado, por lo que fue desplazado personal de la base de operaciones, el cual no localizó indicios de su presencia. El personal militar de la Guardia Nacional y la Policía Estatal que fueron desplazados a ese sector oriente de Culiacán, certificaron que se trató de una persecución entre civiles que culminó con el choque de una de las unidades, que quedó abandonada con manchas de sangre, sin que fueran localizados sus ocupantes. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.